más que eso funcionara punto y gana su cabeza está en la guillotina gracias este es que el número número que nueve sí profesor bueno a ver les 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 explico desde cero o o ya casi casi para terminar ahí este no pues es que ahí sí la duda es este o sea formaría eso una circunferencia o cómo se graficaría porque la verdad ahí sí no pude graficar bueno en primer lugar esto es una suma de tres números números reales son números reales pero por cada término hay tres términos aparece una variable otra variable otra variable x y z son las coordenadas de los puntos del conjunto pero estas expresiones son términos elevados al cuadrado cada uno de ellos pero como dice el compañero que se trata de una circunferencia se aportó una circunferencia como cuál es la ecuación de una circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a uno ¿no? x cuadrada más y al cuadrado igual a uno esta es la circunferencia con centro en el origen y radio uno ¿está bien? igual a uno ¿es esa? sí es la que conocemos ¿no? esta es una circunferencia en primer lugar a ver ¿qué pasa si en lugar del signo ¿qué quiere decir igual a uno? el radio es igual a uno el radio es uno o sea la distancia del centro del origen aparte del origen porque esto es lo que se llama centro de la circunferencia ¿cuál es el centro de la circunferencia? a ver más general x cuadrada más y cuadrada igual a uno ¿qué pasa si yo dijera x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a uno ¿qué me dirían? que ya no está en el origen ¿quién no está en el origen? el centro de la circunferencia centro de la circunferencia ya no está en el origen o sea sería pues no sé vamos a decir por acá ese es el origen el centro de la circunferencia ya va a ser ¿cuál? el punto 2,3 ¿o no? sí hecho como acá 2,3 bueno esa ya es ya cambiamos el centro de la circunferencia lo mismo podemos decir acá ¿qué pasa si en lugar de 1 vale 4? ¿qué podemos decir de la circunferencia? ¿qué cambió? ¿qué cambió? el radio el radio el radio de la circunferencia ya que la ecuación general sería x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a r cuadrada entonces el radio es r acá no hubo problema porque r vale 1 1 al cuadrado deberíamos de haber escrito así 1 al cuadrado pero bueno por simplificar el valor esto vale 1 pero aquí sí podemos poner ¿qué? un 2 al cuadrado ya que 2 al cuadrado va a valer 4 y entonces ¿cuál es el radio de la circunferencia? 2 2 sería 2 entonces esta circunferencia tiene centro en 2,3 y r el radio vale 2 este es el radio 1 y 2 aquí está el punto P bueno vamos a llamar el punto C C de centro este es el punto C y la distancia del C a los puntos a los puntos de la circunferencia es 2 la distancia ¿ya? ok pero los puntos X y Y que satisfacen esta ecuación son puntos de la circunferencia ¿qué pasa si en lugar de poner el 4 ponemos aquí en lugar de la circunferencia ponemos no el signo de igualdad sino el signo de desigualdad ¿qué es lo que vamos a tener? ¿cómo perdón? ¿eh? ¿cómo dijo perdón? que si en lugar de la igualdad ponemos desigualdad ¿qué vamos a tener aquí? todos estos puntos todos estos puntos van a ser que son puntos de la circunferencia ¿qué va a pasar con estos puntos? por cierto esto nos podría representar la distancia del punto X y al origen o sea cuando tenemos la igualdad ¿qué quiere decir es el radio de la circunferencia vale 1 ¿qué quiere decir eso? que la distancia de los puntos de la circunferencia al origen ¿cuánto vale? 1 1 1 1 si ponemos menor que 1 que 1 ¿qué quiere decir? que la distancia de estos puntos de estos puntos ¿cómo son? o sea los puntos estos puntos estos puntos ya son arbitrarios ¿qué pasa con estos puntos? son menores que 1 o sea van a ser puntos ¿de dónde? allá son puntos que se acerquen a la circunferencia pero no lleguen a uno no, no no que se acerquen sino que están dentro de están dentro del límite ¿no? no, dentro de la circunferencia dentro de la circunferencia son estos puntos ¿sí? ahora cuando ponen el signo menor estos puntos ya no van a pertenecer a la circunferencia porque cuando tenemos el signo de igualdad son puntos de la circunferencia entonces estos puntos son son punteados aquí para representar que estos puntos no pertenecen al conjunto o sea estos puntos de circunferencia no pertenecen a este conjunto ¿ya? ¿más o menos están entendiendo o no? sí sí cuando por ejemplo en lugar de x cuadrada más y cuadrada en lugar de menor tuviéramos mayor ¿qué quiere decir? sí que pasan de la circunferencia que son mayores que los puntos de la circunferencia porque los puntos de la circunferencia van a tener el signo de igualdad entonces estos van a ser mayores por lo tanto ¿qué puntos van a ser? los que estén afuera de la circunferencia externos a la circunferencia los que están afuera de la circunferencia nada más que igual que en este caso si nada más está el signo de desigualdad los puntos los puntos de la circunferencia no pertenecen al conjunto pero si ponemos mayor o igual entonces sí ahora sí la circunferencia sí pertenece al conjunto o sea todo esto rojo que está aquí fuera de la circunferencia son puntos del conjunto pero también los puntos de la circunferencia son puntos del conjunto ¿sí? ¿está bien? sí profe ¿seguro? sí ¿ya? sí bueno y ahora ya para regresar a nuestro pregunta original aquí tenemos puntos que son puntos de R3 o sea en el espacio entonces ahora ya no va a ser una circunferencia sino ¿qué va a hacer? ¿como una esfera? una esfera la esfera la esfera pero con centro ¿en dónde? en el punto menos tres menos tres y en dos dos ese es el centro de la esfera pero ¿cuál es el radio? nueve tres no tres 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 pero es como dije hace rato la parte exterior de la esfera o sea estos puntos la exterior de la esfera estos puntos pero incluyendo los puntos de la esfera por el signo de igualdad que tenemos aquí incluyendo estos puntos pero en la parte exterior y para esta desigualdad claro es el mismo centro uno menos tres dos pero el radio ¿cuál es? cuatro 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 el radio de la esfera ahora es cuatro pero el mismo centro o sea vamos a tener una esfera más grande pero ahora va a ser ¿qué? menor entonces es el interior de toda la esfera es el interior de toda la esfera pero sin incluir porque está nada más la desigualdad el signo de igualdad no aparece ahí pero sin incluir a la esfera o sea nada más es el interior de la esfera pero no incluye a la esfera en cambio acá sí incluía a la esfera es el exterior pero incluyendo la esfera ¿ya? sí bueno a ver ya quedó claro o sea entonces ¿se puede decir que hay una esfera dentro de otra esfera? o es también nada más que una tiene radio más no 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 esta desigualdad nos representa algo es el exterior de la esfera ¿sí o no? ah ya sí 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 y esta igualdad perdón esta desigualdad nos representa otro conjunto y la notación que tenemos aquí es nueve menor o igual a todos estos puntos menor que dieciséis es decir y es decir debe haber este es un conjunto de una esfera y el de la derecha es otro conjunto de otra esfera para que se cumplen las dos condiciones para que se cumplan las dos condiciones porque es lo que estamos leyendo nueve menor o igual a todo este número y este número menor que el dieciséis eso ¿qué quiere decir? que para encontrar ese conjunto necesitamos intersectar estos dos ok pero mejor separarlos considerarlos por separado ok para que después busquen la intersección o sea este es el interior de una esfera y este es el exterior de una esfera nueve dieciséis como la magnitud no es el radio de la esfera a ver a ver a ver a ver vamos a suponer que tenemos aquí la circunferencia este es el radio uno pero vamos a suponer que por aquí tenemos otra circunferencia de radio un medio queremos queremos el interior de la esfera grande de la esfera grande el interior y queremos el exterior de la esfera pequeña entonces para esta circunferencia ¿cuál es el interior de la circunferencia grande y cuál es el exterior de la circunferencia pequeña? ¿cuál es? la intersección de estos dos conjuntos ¿cuál va a ser? lo que pertenezca tanto a uno como al otro no lo que pertenezca a uno pero que no pertenezca a uno pero que no pertenezca al otro sí o sea que sean mayores que la circunferencia pequeña mayores pero que sean menores que la circunferencia mayor o sea ¿cuáles puntos? ¿cuáles puntos? ¿qué pasa con estos puntos? ¿pertenecen a una pero no a la otra? pertenecen a la 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 circunferencia grande pero no pertenecen a la circunferencia pequeña entonces es lo que está entre las dos circunferencias lo mismo lo mismo acá con la esfera bueno ya gracias gracias Bueno, continuamos con nuestros Nuestro tema Nuestro tema es Parametrización, ¿no? Pero a ver Exactamente, ¿hasta dónde íbamos? Ya íbamos a hacer ya un ejemplo De parametrización, creo A ver, ¿cómo? Es que hicimos Un ejemplo de parametrización Pero usamos una Como una ecuación que ya teníamos Y íbamos a hacer Ese mismo Como que ejercicio Pero con otra Parametrización diferente Lo último que nos dio Profe, que puso en el pizarrón Fue ejercicio, plantear Otra parametrización, eso fue lo último Que se quedó ayer Bueno, ¿y a ver los datos? Es que literalmente Eso fue lo último, profe, plantear Otra parametrización Pero cuando hablamos De una parametrización Hablamos de la Parametrización De una determinada Ecuación cartesiana ¿Cuál es la ecuación cartesiana? Y igual a un medio de X Y igual a un medio de X Más siete medios Más siete medios Esa es la ecuación cartesiana Y se les dijo Parametrizarla ¿No? Y dicen que ya Lo resolvimos Porque dicen Parametrizar Otra Parametrizarla Sí, profe ¿Qué dijimos? Sea X Igual a qué? Igual a Tres más cuatro R Tres más cuatro R ¿Así? Sí Entonces Parametrizarla Decimos Consideremos X Igual a X Tres más cuatro R O sea Es la forma que estamos Utilizando Para introducir El parámetro R ¿En términos de quién? De X Lo podemos hacer En términos de Y También ¿Sí? Pero depende de la ecuación Porque si la ecuación Es así Ya vean Proponemos X En términos de R Aquí está esta Sustituimos ¿Y qué nos pasa? Que el valor de Y No hay problema Simplemente Hacemos operaciones Y ya o no Lo malo Que si tuviéramos Que si tuviéramos Por ejemplo Y Igual a un medio De X Cuadrado Más cinco X Más uno Por ejemplo Planteamos El valor de X Podemos sustituir El valor de X Aquí Este valor de X Podemos sustituir Este valor de X Aquí Sí Y obtener El valor de Y Claro que sí Pero al revés Por ejemplo En lugar Si tuviéramos Por ejemplo Y cuadrada Más Y Menor Igual a Digo Igual a A cinco X más uno ¿Qué podríamos decir? Que si para X Igual a Tres más cuatro R Lo sustituimos Ese aquí ¿Cómo vamos a encontrar El valor de Y? Ya el valor de Y Nos va a costar trabajo ¿No? Va a ser una ecuación Cuadrática Entonces Dependiendo de la curva Estas son las curvas Estas son las curvas Dependiendo de la curva Pues así va a ser La parametrización Por ejemplo Aquí No hubo problema Si estamos proponiendo Que X Igual a Tres más cuatro R En cambio Acá no Si ponemos X Bueno De una cuadrática No hay problema Es la formulita Del ¿Cómo le llamaban? ¿Fórmula de qué? ¿De chicharronero? ¿Así? Ah, sí La chicharronera Fórmula chicharronera Bueno Ya despejan Y No hay problema Pero qué tal Si por ejemplo Apareciera Y cúbica Entonces Ahí sí No habría problema Para decidir Cuál variable Usamos Aquí más bien Si es Y cúbica O peor Todavía Seno de Y cúbica Aquí sí usaríamos La proposición De que No X Sino Y Y La usaríamos Para meter El parámetro Y Para meter El parámetro R ¿Está bien? Bueno Pero de todos modos Aquí dijimos ¿De acuerdo Al problema Que me están pidiendo? Sea X Igual a R Más cuatro R ¿Y qué hacemos? Sustituimos En Y ¿Y qué obtenemos? Y igual a Un medio De X Que es Tres más Cuatro R Más Siete medios Y esto es igual a Tres medios Más Cuatro medios De R Más siete medios Siete Y tres Diez Es diez medios Más Cuatro medios Y por lo tanto ¿Ya cuánto vale Y? Y vale Siete medios Es cinco Más Cuatro medios Es dos Dos R Y ya Así ya Está Tanto X En términos De R Como Y En términos De R Entonces decimos Si X Los puntos De la recta Que tenemos Son de la forma XY Entonces X ¿Cuánto vale? Tres más Cuatro R Coma Y Pero Y es Cinco más Dos R Y esta es la Parametrización Que si ustedes quieren Escribirlo de otra forma Pues ya saben Tres Coma Cinco Más R Veces Cuatro Coma Dos Y esta es La Escritura De la recta En forma Para Para Paramétrica ¿No? Esto es lo que llamamos Ecuación Paramétrica De la curva Bueno En este caso La curva es La recta ¿No? Recta Que pasa por este punto Y paralela a este vector ¿Ya? ¿Este es ya Lo que hicimos ayer? Sí Bueno Y dijimos ¿Qué dicen? ¿Que plantear otra Parametrización? Sí Ah bueno Entonces ¿Qué es lo que Parametrizarla? ¿Qué es lo que hacemos? Plantear otra ¿Cómo dijimos? Parametrización Plantear otra Parametrización ¿Cómo? La primera palabra ¿Qué? Plantear 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 Otra Parametrización ¿Qué tenemos que hacer? ¿De decir Sea X Igual a T Más 4R No No Tendríamos que cambiar X Sí En sitio de los valores ¿No profe? ¿Eh? ¿Se tendría que cambiar Solo X O todos los valores Como tal? Ah A ver A ver A ver A ver Les dije Para Aquí tenemos X Y Para Parametrizar ¿Por medio de ¿Quién Pueden parametrizar? Se los acabo de decir De acuerdo a esta ecuación Lo pueden hacer Por medio de X O por medio de Y ¿Sí? ¿Cuál quieren? ¿Qué quiere decir Parametrizar? Introducir 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 Un parámetro Un parámetro pendiente El parámetro R Pero por medio de quién De X o de Y Digo Les pregunto ¿Qué es lo que quieren? De Y De Y Introducir El parámetro R Por medio de Y Ahora por medio de Y Lo podemos hacer Porque la ecuación Es una ecuación lineal O sea Tanto X Como Y Tienen Exponente Igual a 1 El problema Surge Cuando ya Salen otros exponentes ¿No? O aplicación De otras funciones Como les decía Seno Coseno Taquete Logaritmo Etcétera Entonces Si queremos Plantear Ay caray Por medio de Y ¿Qué hacemos? Decimos simplemente Sea Y Igual a quién A ver Propongan La parametrización Ya igual a qué A 6 5 más 7R 5 más 7R ¿Así? Sí Yo digo que sí Sí Bueno ¿Qué hacemos? Pues el mismo procedimiento O sea Sustituir 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 En Ecuación Cartesiana Sustituimos El valor De Y En la ecuación Cartesiana La ecuación Cartesiana Es la ecuación Que tiene Las dos variables X y Y Pero vamos A introducir El parámetro R Por medio De Y Entonces vamos A encontrar X En términos De R ¿Está bien? Entonces Sustituir En la ecuación Cartesiana ¿Y qué obtenemos? Y ¿Cuánto vale Y? 5 Más 7R Es igual Este es lo que vale Y 1 medio De X Más 7 medios Y Despejamos X Ahora Despejamos X ¿Y qué ¿Y qué nos Queda? 5 Más Híjole ¿Qué hacemos? Vamos a quitar Este 2 ¿No? ¿Cómo lo quitamos? Pues multiplicando Por 2 Multiplicando Por 2 2 por 5 10 Más 2 por 7 14R Y esto vale Y esto vale Más 7 Híjole Bueno A ver Luego Dijimos que despejemos El X 10 10 Más 14R Menos 7 Igual A X 10 Más 14R Menos 7 10 Menos 7 3 Más 14R Igual A X Y ya Este es el valor De X Este es Lo que obtuvimos Para la Parametrización Por medio De X Entonces decimos Si X Y es Cualquier Punto De la Recta O sea Son puntos De coordenadas X Y Entonces ¿Cuánto va a valer X? Esto ¿Y cuánto va a valer Y? Esto Bueno No sé ¿Están copiando? Sí Permítame un instantito Un segundo Por favor Gracias 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 No me dijeron Que ya Ya copiaron ¿Ya copiaron o no? Sí Bueno Entonces Decimos Si X Y es Cualquier Punto De la Recta Entonces ¿Qué nos Queda? Que X Igual A XY Igual V Y Canadian Sh Gracias. 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 A ver, listos, listos, ya. a ver ya estamos así que estamos listos entonces pudimos parametrizar por medio de x o por medio de y repito aquí no hubo problema por la forma de la ecuación cartesiana malo que si tuviéramos otras expresiones entonces si tenemos que buscar la forma más fácil para se me fue la palabra parametrizar la forma más fácil para parametrizar esas ecuaciones si tiene la hoja puesta profe ay no a ver ya no profe pero espere tantito porque eso ya no lo copiamos se cortó la sesión antes ah ya no 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 ¿Ya? Sí, profe. Bueno, a ver. En general, vamos a escribir una parametrización. En general. Dado el punto X igual a X, Y. Vamos a suponer que ese punto se quiere escribir en términos de un parámetro. Quiere decir que vamos a parametrizar. En general, dado el punto, podemos parametrizar. En la forma, ¿en qué forma podemos parametrizar? Ya vimos cómo parametrizamos tanto a X como a Y. A ver, ¿cómo parametrizamos X? Por ejemplo, ¿cómo parametrizamos X? 2 más 4 R, ¿verdad? ¿Cómo parametrizamos Y? 5 más 7 R, ¿verdad? O sea, vean cómo es la parametrización. En general, en general. Es la más fácil y la más general. Sin embargo, no es la total. Ya después, cuando estemos en funciones, funciones vectoriales, ya vamos a ver otro tipo de parametrización. Pero ahorita, en general, tenemos estas dos. ¿Y qué podemos decir? Que en general, podemos parametrizar. Dado el punto P, podemos parametrizar en una forma general. No total, ¿eh? En la forma general. General, así. ¿X igual a quién? Vean cómo está formada la parametrización. Un número más otro número por R. Es la forma de meter el parámetro. O un número más otro número por R, ¿no? Ya sea para X o para Y. Entonces, por ejemplo, en la forma general, ¿X igual a quién? En general. A más B por R. ¿Sí? Donde A y B, ¿qué son? Donde A y B son números reales, pero ya son números reales dados. O sea, fijos. ¿Sí o no? Entonces, podemos generalizar y decir, X va a ser la forma A más B por R. Donde A y B son números reales, pero fijos. Por ejemplo, el 3 y el 5 que puse ahí. Pero, además, una restricción. ¿Qué pasa si B? Si B vale 0. Ya B 0 por R ya va a ser 0 y ya desaparecería la R, ¿verdad? Ya no tendríamos parametrización. Entonces, con Y. ¿Y qué pasa con B? B no debe ser 0. Cualquier parametrización puede ser A más, no cualquiera. En general, ¿eh? A más B, R, donde B no sea 0. A sí puede ser cualquier número real. Ahorita ponemos otro ejemplo más y para más general usando ya una cierta aplicación. Pero sí podemos tener B positivo o B negativo. De aquí. Pero B es positivo o negativo. Ahorita vemos qué quiere decir eso. Bueno, B distinto de 0. ¿Ya copiaron? Ya. Sí, profe. Ahorita, para analizar un poquito más sobre el valor de B y en general el valor de S. O. O. Parametrización. Usando Y. O. Usando Y. Usando la variable Y. Para metizar. Parametrización. O usando la variable Y para parametrización. Bueno, ya. Ya sea X o Y. Cualquiera de las dos. No hay problema. Más bien dicho, sí, hay problema. ¿Qué tal si una escuadrática, cúbica, octava, no sé? ¿Está bien? ¿Dudas? No, profe, ninguna. Bueno, con. Ya. Una cierta aplicación. Consideremos lo siguiente. Los puntos. X igual a P más R A. Con R, un número real. Todos los números reales. Ahí está. ¿De qué se trata? De una recta. ¿Qué recta? La recta que pasa por el punto P y paralela al vector A. ¿Verdad? Es esta recta. Vamos a llamarle L. L de línea. Recta que pasa por P. Por punto P. Y paralela al vector A. Ahí está. Es este dibujo. Bueno. Aquí. La palabra consideramos ahorita. Consideremos lo siguiente. Para que se me entienda bien. Ya. Vamos a darle una interpretación física. Consideremos la interpretación. Física. De esta ecuación. Paramétrica. ¿Cuál va a ser la interpretación física? Bueno, decimos, por ejemplo. Si XY. Ahí está de marco. Si XY. Representa puntos. Representa posición. De un cuerpo. Son coordenadas. Coordenadas en un punto. En R2. O en R2. O en R3 también. Pero dibujamos más fácilmente en R2. Si XY representa posición de un cuerpo. En. En términos de R. En términos de R. Podemos considerar. Que esta ecuación me representa el movimiento del cuerpo. ¿O no? La ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica. Representa el movimiento de un cuerpo. Pero en términos de quién. De R. Donde R. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ahorita les dije. En términos de R. Pero más adelante les voy a decir. En función. O sea. Ya cuando introduzcamos la función. Lo que es una función. ¿Sí? En términos de R. Entonces. XY representa posición de un cuerpo. En términos de R. La ecuación paramétrica. Representa el movimiento del cuerpo. Del cuerpo. Del cuerpo. Representa. La ecuación paramétrica. Representa el movimiento del cuerpo. Claro. En términos de R. ¿Para qué no escriban todo eso? Otra vez. En términos de R. ¿Ya? Permítanos. Pregunta. O sea. X es igual a. X es igual a. P más R. ¿Sí? Esa es. La representación. Paramétrica. Del movimiento de un cuerpo. Pero la representación gráfica. De la ecuación es esta. Bueno. ¿Está bien? Observemos. ¿Qué quiere decir R. Con respecto al movimiento del cuerpo. Interpretamos. Los valores de R. Los valores del parámetro R. ¿Cómo interpretamos. Los valores del parámetro R. Ya que estamos hablando del. Movimiento de un cuerpo. ¿En términos de quién se puede mover un cuerpo? ¿En términos de quién se puede mover un cuerpo? ¿En términos de quién se puede mover un cuerpo? ¿En términos de quién se puede mover un cuerpo? Pero como. Ya en el ejercicio físico. Ya estamos hablando de física. Interpretación. De. Los valores del parámetro R. ¿Pueden ser? ¿Puede ser qué? ¿Cómo podemos interpretar L? ¿Con una fórmula o función? No, no. En el movimiento del cuerpo. O sea. Con respecto de quién. Un cuerpo se puede mover. El tiempo. Pues el tiempo. Ese es el. De inicio. La interpretación. Este. Física. De. Nuestro. Parámetro. El tiempo. Pero también puede moverse con respecto de quién. De la corriente eléctrica, por ejemplo, ¿no? Un. Electrones no se pueden mover allí a lo largo de un cuerpo, de un circuito eléctrico. De acuerdo al. A la corriente eléctrica. Sí. O también con respecto a la presión. Un cuerpo. Un cuerpo que está encerrado en un. En una. En un recipiente. Y aquí hay. No sé. Vamos a decir unas piedritas que flotan. Pues que flota una piedrita por aquí. Otra piedrita por acá. Otra piedrita por acá. No se pueden mover eso. En función de. En términos de. La presión. O sea, si le aplicamos una presión aquí. No. Estos cuerpos se mueven. O si aplicamos. Una temperatura. O sea que. El parámetro. Puede. Podemos aplicarlo. A todas estas interpretaciones. Entonces, a ver. ¿Cómo lo escribí? Interpretación de los valores del parámetro R. Pueden ser. El tiempo. Coma. Corriente eléctrica. ¿Qué más les dije? Presión. Temperatura. Etcétera. Bueno. Esto va a ser. Como inicio. Ahorita. Pero además. Después va a ser la generalidad. Para. Definir una función. Bueno. De acuerdo a lo que les acabo de decir. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Ejercicio. Ejercicio. Consideremos el movimiento de un cuerpo. Claro. En el redor. El movimiento de un cuerpo. Por ejemplo. Con respecto. A. Al tiempo. Que lo vamos a representar. En términos de R. decimos. En términos de la ecuación. En términos de la ecuación. En términos de la ecuación cartesiana. De la ecuación cartesiana. ¿Cuál ecuación? Una facilita por el momento. X igual a qué? 2X menos 3. Un cuerpo se mueve. De acuerdo a la ecuación cartesiana. Esta. ¿Sí? De acuerdo. A la ecuación cartesiana. Entonces. Analizar. El movimiento. Analizar el movimiento del cuerpo. ¿Está bien? A ver. ¿Dudas? Es un ejercicio ya. Consideremos el movimiento de un cuerpo. Con respecto al tiempo. Si el cuerpo se mueve. De acuerdo a la ecuación cartesiana. Esta. Analizar el movimiento del cuerpo. ¿Qué vamos a decir del movimiento del cuerpo? ¿De qué se trata? ¿Podemos hablar de su velocidad? Pues no, ¿verdad? ¿Podemos hablar de su aceleración? Pues no. Todavía no. ¿Podemos hablar de su. Tipo de movimiento. O sea. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Etcétera. No, ¿verdad? Lo único que podemos decir. Es que el movimiento se va a mover. ¿De acuerdo a quién? A esta. Recta. Esta es la ecuación de una recta. La ecuación. Cartesiana. Es. De. Una recta. Entonces. Lo único que podemos decir. Es. El cuerpo. Se va a mover. En forma. Rectilínea. Como solución. parte de la. Del análisis. El cuerpo se mueve. El cuerpo se mueve. Se mueve. En forma. Rectilínea. Es decir. A lo largo. De una línea recta. A lo largo. Es lo único que podemos decir. O qué más pueden decir ustedes. De acuerdo a esta ecuación. Se mueve. El cuerpo. Qué pueden decir ustedes. De ese movimiento. Que se mueve a la derecha. O la izquierda. Hacia arriba. O hacia abajo. Hacia arriba. Quién sabe. No lo sé. Depende del valor de X. ¿No? Sí. Depende de la pendiente. ¿No? Pero. Pero. Pero esto ya. Me está dando. Una información. El cuerpo se mueve. En forma rectilínea. O sea. A lo largo. De una línea recta. La recta. Es cuál. Bueno. Déjenme. Lo único que sabemos es. La recta. Es. Con. Pendiente. ¿Cuál es la pendiente? M igual a qué? A dos. Y. Ordenada al origen. B igual a quién? A menos tres. Ya que la ecuación. Donde Y. ¿Quién es? Y es igual a MX más B. ¿Verdad? Esta es la ecuación en general. De una recta. Con. Nos conocemos. La pendiente. Y la ordenada al origen. ¿Está bien? Pero ya no podemos decir. Nada más. Puedes decirme. ¿Cuál es su velocidad? De movimiento. Su aceleración. Su distancia recorrida. Etcétera. Todavía no. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Para ir contestándonos. Porque aquí dice analizar. Para ir contestándonos. Preguntas sobre el movimiento del cuerpo. Tenemos que analizarlo adecuadamente. ¿Y saben quién nos va a permitir ese análisis? La parametrización. Para continuar. Vamos a decirlo así. Para continuar con la. Con el análisis. A la ecuación cartesiana. A la ecuación cartesiana la parametrizamos. Voy a darles la ecuación cartesiana por aquí. Y igual a qué? Dos X. Menos tres. Esta es la ecuación cartesiana. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo le hicimos? Para parametrizar. Para parametrizar. Lo hacemos por medio de qué? ¿Por quién? Por X. Por medio de X. O acá. O de Y. No hay problema. Por medio de X o de Y. Pero ahorita. Detallitos. En general. ¿Cuál es la parametrización? No es la total. Una general. La parametrización es. ¿De qué forma? X igual a qué? Un número más otro. Un número por R. ¿Así? Esta es la parametrización. Con A, B. Números reales. Fijos. y B, distinto de cero. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. En un movimiento de cuerpo, nosotros siempre tenemos que considerar un parámetro. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, estamos diciendo que el tiempo. ¿Cómo debe ser el tiempo cuando estamos analizando un movimiento? ¿Cómo debe ser el tiempo? Si estamos analizando un movimiento, ese movimiento, el movimiento de un cuerpo, tenemos que decir, es desde este lugar hasta este lugar. Es decir, tenemos que decir, es decir, tenemos que decir, ¿qué tenemos que decir con respecto del tiempo? Que el tiempo debe ser en forma creciente, ¿no? Si decimos, vamos a movernos, nos vamos a mover de qué? De las, de las dos de la tarde a las cinco de la tarde nos estamos moviendo. Está adecuado, ¿verdad? La, 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 eh, las términos de que nos movemos de las tres, de las dos de la tarde a las cinco de la tarde. Porque si decimos, nos movemos de las, de las siete de la tarde a las dos de la tarde, ¿es conveniente? ¿Cómo nos vamos a mover de las cinco de la tarde a las dos de la tarde? O sea, tiempo considerado como decreciente. No, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es considerar al parámetro en forma creciente. O sea, el parámetro está creciendo. El movimiento lo tenemos que considerar en términos del parámetro creciente. ¿Sí? Es lo primero que vamos a decir. Entonces, número dos, estamos analizando, ¿eh? Número dos, punto dos. En forma parametrizante. Al parámetro R lo consideraremos en forma creciente. El parámetro R. El tiempo para que quede más claro. El tiempo. O la resistencia. La resistencia está creciendo. Tiene que moverse entonces de esta forma porque si no, ya no lo pudimos analizar adecuadamente. O o la presión o la temperatura en forma creciente. Esas variables. Ese parámetro. Bueno, pero ahorita en el tiempo decimos al parámetro R lo consideramos en forma creciente. Ahora analizamos siendo siendo X no siendo X igual a más B por T D es R R es creciente, ¿eh? Entonces dijimos que A puede ser cualquier número B no debe ser cero. Tenemos dos posibilidades para B B es positivo y B es negativo. Como B debe ser distinto de cero entonces hay dos posibilidades B positivo o B negativo. ¿Qué pasa si B es positivo? Aquí aquí está la ecuación ¿Qué pasa si B es positivo? R es creciente B es positivo entonces ¿cómo va a ser X? ¿Será cómo? creciente sí espacio 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 bueno esta ecuación me la guarda, ¿no? porque es la que pusimos como enunciado del problema 2X menos 7 3 esta es la ecuación bueno entonces si B es positivo entonces ¿qué quiere decir? mejor déjenme dibujar también ¿ya borro aquí? sí pero está bien por ejemplo aquí tenemos el punto P y aquí está el vector A y el cuerpo se mueve vamos a suponer que es la línea recta es en general pero bueno vamos a poner la línea recta cuando el cuerpo se mueve en forma rectilínea o en cualquier forma parabólica circular etcétera ¿qué es lo que está pasando si B es positivo? entonces los valores de X que son A A es un número fijo y luego B por R ¿cómo serán estos valores? B es positivo y R creciente entonces ¿cómo va a ser X? ¿cómo va a ser X? por ejemplo si aquí tenemos un X0 ¿cómo debe ser X1? ¿cómo debe ser X2? etcétera si R es creciente entonces entonces los valores de X son crecientes si B es positivo R es creciente los valores de X son crecientes o sea el cuerpo está moviendo por ejemplo aquí esta sería la dirección de movimiento ¿verdad? ¿pero qué pasa si B es negativo? entonces bueno hasta voy a poner otro dibujo este es el punto P esa es la recta ¿qué pasa con X? por ejemplo X0 por aquí X1 ¿cómo va a ser el el movimiento? las X ¿qué van a pasar con las X? si el movimiento es hacia acá si el movimiento es hacia acá va a ser ¿qué? decreciente decreciente si B es negativo entonces los valores de X X igual A más B por R son decrecientes bueno esa es otra observación que debemos tener en el análisis ¿está bien? entonces esto es para asignar la parametrización tenemos que tener cuidado o de acuerdo a los enunciados ver cómo es el valor de B si es positivo ya van a ser valores de X en forma creciente si B es negativo va a ser las X en forma decreciente claro que hay curvas donde en una parte es creciente en otra parte es decreciente si bueno si profe a ver continuamos ya ya profe bueno a ver si el rectilíneo podemos decir el movimiento en forma creciente va a ser en el mismo sentido que la del vector A en cambio acá el vector A va a ser este y ahora cómo va a ser el movimiento en sentido contrario al del vector A eso ya depende del tipo de valores que demos a B por ejemplo a ver volvemos al ejercicio dada la ecuación Y igual a 2X menos 3 ¿verdad? profe queda menos de un minuto de sesión sí dada la ecuación cartesiana ahí está parametrizar parametrizar el movimiento del cuerpo ya con este pedacito para escribir parametrizar el movimiento del cuerpo por ejemplo de un ordinario y las c es procede empieza a Gracias. 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 La parametrización. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahí le dejamos, porque de todos modos ya no puedo avanzar mucho. Sí, profe, ya está ahí le dejamos. Bueno. Gracias. Gracias, profe, nos vemos mañana. Sí, gracias, gracias a ustedes también. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profesor, nos vemos mañana. Mañana nos vemos, sí, sin falta.